Música 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 จากมาอยู่ใกล้ หัวใจ อย่างอยู่บ้านเขา คิดหอด เพราะแม่สองเท่า บ้านเขาเป็นจังใดนอก คิดหอดหมูคู คิดหอดเอาอ้าเท่นอก อยู่เวยงจันใจจด ใจจอ คิดหอดเท่นอก Ya que ven el barrio, desde el maravilloso En el corazón, me olvidó que me olvidó Me olvidó que me olvidó que me olvidó Cuando me olvidó que me olvidó Me olvidó que me olvidó que me olvidó que me olvidó como si no me importa si me parece me sellos fan son con tu y y a a mi a Cuando me da cuenta, me siento que me ha estado quedando, me siento la vida Me siento la vida, me siento en la vida en la vida Me siento que me siento que me siento, me siento que me siento Si se siente el sueño de los sueños de los sueños. Se ha visto el sueño de los sueños. Si se siente el sueño de los sueños. No se siente el sueño. Si no lo ha dado, no se siente el sueño. y por un lado, se llan, y por un lado, por un lado, por un lado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!